RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a traslarnos hasta el baile de Urubamba. Allí gentilmente accede esta comunicación con Conexión Perú. Melchor Ortiz, periodista de Radio Estéreo Urubamba. Porque desde hoy 17 comunidades campesinas en la provincia de Urubamba acatan un paro indefinido, que además ha tenido como corolario la suspensión del servicio de trenes desde la estación de Ollanta y Tambo con destino al pueblo de Machu Picchu. Pero qué mejor que Melchor Ortiz nos detalle lo que ha sucedido, las circunstancias que se viven en estos momentos en el baile sagrado de Urubamba. ¿Cómo le va Melchor? Gracias por compartir esta comunicación a través de Conexión Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes a mis hermanos de la capital de la república para comunicarles desde la región del Cusco, provincia de Urubamba, en el sentido de que, como ya lo han manifestado el día de hoy, esta comunidad de San Antonio de Torontoy, de comprensión del distrito de Machu Picchu, ha ingresado desde las 00 horas en una huelga indefinida. Hay que señalar de que, lamentablemente, a veces las instituciones como Constitutor que prometen de repente dar oportunidad para ingresar sus buses, no lo han hecho, por una parte. Y por otra, el alcalde de Urubamba, don Alberto Balcarce Villegas, ha prometido precisamente tener en cuenta de que, por orden de la municipalidad, debería ingresar también a estas dos unidades que son de propiedad de esta comunidad, sin embargo, no se ha logrado por ninguno de los lados. Asimismo, las autoridades del Cusco han hecho de que no se preocupen de solucionar este problema hace un buen tiempo, porque el martes pasado, como ya habíamos comunicado también, hubo un enfrentamiento en la Plaza de Armas de Urubamba, entre ambas instituciones, es decir, esta comunidad de San Antonio de Corontoy que está precisamente presentando dos buses y la empresa de Conceptur. No dio la cara al alcalde, ha habido un enfrentamiento, y a raíz de esto ya lo habían señalado ya textualmente, en el sentido de que el día de hoy empieza una huelga indefinida. Sin embargo, el día de hoy también hay que señalar de que ha estado el señor Premier de la República en la ciudad de Urubamba, pero no le ha dado una mirada a este problema que se tiene truncado fundamentalmente el turismo. Hay que señalar que desde las 00 horas no hay el tren que ingresa constantemente a la población de Aguascalientes, a la misma Yachta Inca de Machu Picchu. No ha ingresado ninguno de los trenes y anoche se comunica, como hemos enviado a las imágenes, de que más de 350 policías se han trasladado de la ciudad de Cusco hacia la ciudad de Machu Picchu y de ahí a la ciudad de Inca Yachta, donde han permanecido. Sin embargo, los comuneros de esta zona han estado todo el día en paralización sin hacer ninguna situación de disturbio, peleas o cosas por el estilo. Le queremos comunicar a colegas de la capital de la República, ellos se han sentado en la línea férrea a lo largo de toda esta línea en tres lugares, en el kilómetro 88 y también el kilómetro 82 y Pampacagua, en estos lugares. Están asentados precisamente toda esta comunidad y no se mueven. Lo han señalado textualmente los dirigentes de que si no llegan las autoridades, fundamentalmente la capital de la República, como es el señor Premier, el ministro de Transportes, ellos no van a levantar esta huelga indefinida que está programada, no sabemos hasta cuándo y lamentablemente el más perjudicado es el turismo. Esa es la información que tenemos, colegas, no sé si ustedes tienen alguna consulta. Sí, mi estimado Melchor. ¿Qué significa ello? Que solamente van a deponer la medida de fuerza, van a levantar el bloqueo si es que llega una autoridad o un funcionario de alto nivel del gobierno. No hay otra forma de solucionar o de encontrar una forma de diálogo en el momento. Sí, pues, inclusive, le manifiesto que anoche, a eso de las nueve de la noche, esta empresa de Constur, que es una empresa monopólica, que está administrando los buses que suben desde Aguascalientes, más o menos siete kilómetros, hacia la misma ciudadera de Machu Picchu, pues, ellos han sacado un comunicado en el sentido de que ya está solucionado el problema y vamos a acceder el ingreso de dos vehículos. Pero eso queda en el papel y el quintero. No hay una cosa real. No han conversado con los propios dirigentes y esta mañana nosotros conversamos para el medio donde trabajamos y nos han señalado no tenemos ningún conocimiento de este documento y realmente hay una preocupación bastante fuerte aquí en la región del Cusco. Vamos a escuchar un poquitito del pasaje de lo que está pasando actualmente en el kilómetro 88 donde estamos aproximadamente a media hora de este lugar donde estamos cubriendo la información. ¿Cómo no? Como podemos ver, a pedido de los que forman parte de la empresa con... Ya que han traído a la empresa a los efectivos policiales para poder quizás votar a las comunidades. Pero las comunidades no tenemos miedo, vamos a seguir luchando hasta las últimas porque no estamos faltando el respeto a nadie. Estamos actuando respetuosamente y así va a tener que ser esta lucha. Es parte de la comunicación de un dirigente. Hay que señalar que en estos instantes la policía que estaba en Machu Picchu mismo, en el pueblo mismo de Machu Picchu o más llamado comúnmente Aguascalientes se está trasladándose hacia la ruta donde está el kilómetro 88 caminando y están tratando de sacar a todos los comuneros de la línea férrea. Por eso estamos esperando nosotros en este sector donde lamentablemente parece que la noche nos va a vencer y hay varios dirigentes también. Yo no sé si me permite unas cuantas palabras. Aquí está un dirigente, una señorita dirigente también de esta comunidad. Bienvenido. Muy buenas tardes. Somos un medio de comunicación de la provincia de Urbamba en cadena con la capital de la República. ¿A qué acuerdos están llegando? ¿Cómo se está observándose en el lugar de los hechos? Muy buenas noches con la capital de Lima primeramente. Nosotros como comunidad solamente queremos hacer respetar todo lo que viene a ser nuestros derechos. Y muchos años nuestros padres han sido engañados. ¿Engañados en qué sentido? Primeramente, la empresa monopólica ha venido llamando y diciendo o en los medios de comunicación salen diciendo que nosotros apoyamos en educación, en salud, en todo, a los niños, a los más pobres, a los más necesitados, pero lamentablemente no es así, señores. Es una mentira que esta empresa esté difundiendo este tipo de informaciones por los medios de comunicación. Es por esta razón que nosotros como empresa comunal queremos ser parte, queremos que al menos caiga esos ingresos para estas comunidades olvidadas. De repente, Machu Picchu ahorita es llamada. Todos podemos observar que es la maravilla. Sí, así como es maravilla, todos piensan que todos son adinerados, pero lamentablemente no es así. Hasta la autoridad del distrito de Machu Picchu, que es el alcalde, se nos ha olvidado de todas las comunidades. ¿Ustedes van a continuar con esta huelga indefinida en esta parte, en el kilómetro 88, si es que no hay ninguna solución? ¿Qué alternativa les han dado? Parece que el premier estuvo en Urbamba, pero no han tenido ninguna coordinación. Sí, esa es justamente esa razón. El premier no se ha aproximado a esta comunidad que se nos ha dado en el gobierno. No, no se ha ido a la ciudad de Urbamba, no se ha ido a la educación de la policía que no se ha ido en la ciudad. ¿Qué alternativa? Muy bien, este es el informe, colegas, desde el lugar de los hechos aquí en la provincia de Urbamba, en el distrito de Antitambo, kilómetro 88, ruta entre Antitambo y Machu Picchu. ¿Alguna consulta más de repente en la capital de la República? No, todo correcto, todo claro, mi estimado Melchor Ortiz, periodista de Radio Estéreo Urbamba, una pormenorizada información sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en Urbamba. Un fuerte abrazo a la distancia, gracias. Muchas gracias, mañana estaremos con más información precisamente sobre lo que va a acontecer el día de hoy en esta parte de la provincia de Urbamba, departamento del Cusco. Adelante, colegas de la capital de la República. Gracias. Desde Urbamba nos contactamos con Melchor Ortiz. RCR la red que comunica y une al Perú.